En Nogales, Sonora, tenemos el martes 4 de octubre la inauguración, ya que el día 3 tenemos la inauguración de la semana binacional, la semana nacional de vacunación, entonces pasamos para el día 4, esta inauguración de la semana binacional de salud. Esta va a ser a las 9 de la mañana en las instalaciones del DIF aquí en Nogales y va a ser la inauguración y también se va a dar una conferencia por el doctor Borges, que es de diabetes y su relación con la mala alimentación y el sedentarismo. Va a estar muy buena, eso es a las 9 de la mañana aquí en el DIF. Tenemos otra actividad también que es binacional, que es el miércoles 5 de octubre, esto va a ser en coordinación con el centro antirábico de aquí de Nogales, va a ser una actividad para desparasitar a perros y gatos, desde las 10 a las 12 del mediodía en las instalaciones del parque del DIF.